...con la siguiente medida, bloqueo de carretera bioceánica... ...sobre el resultado que todos estamos esperando... ...sus representaciones del Comité Cívico de San José de Chiquitito. Muy buenas tardes para cada una de las autoridades, para cada una de las representaciones de las instituciones a quienes hemos convocado con una convocatoria por un medio de publicación y a las instituciones públicas y privadas se le han hecho llegar de manera oficial y escrita y nos hemos dado el tiempo para llegar a cada una de ellas. Porque creemos que este es el momento en que San José muestre la unidad, la unidad de los procesamos a través de sus instituciones, a través de quienes conducen cada una de las instituciones. Yo he estado en la movilización y lo hago por convicción, porque quiero dejarle una patria libre a mis hijos, una democracia, que es lo que nos está arrebatando este presidente, y legítimo, que se aferra al poder. Estamos a unas tres horas de poder escuchar lo que va a anunciar el presidente del Comité Pro Santa Cruz, que ha levantado expectativas a nivel nacional y donde tenemos que estar preparados para poder acatar lo que se va a determinar. Porque aquí no solamente hay que esperar el discurso del presidente y no estar preparados para lo que se viene. Porque estos 13 días de movilización, para lo que se viene mañana o después del anuncio del presidente, ahí se viene lo más difícil. Hay que hacer la lista eso también. Hay que decirle lo real a la gente. Hay que prepararla a la gente. Nosotros en el hospital cumplimos un turno. No hemos cerrado. Pero sí tenemos esa convicción de ser bolivianas. Y terminamos nuestro turno, a las seis nos estamos yendo a cubrir el turno, a la tranca. Y ustedes no han visto. Somos puras mujeres casi. Pero ahí estamos. Ahí estamos. Porque si toca morir, como se dice, por Bolivia tenemos que estar ahí. Para no estar lamentándonos más tarde qué nos va a pasar como Cuba recogiendo comida de los basureros. No queremos eso para nuestros hijos. Y los guiamos a la reflexión a todos los posesanos. Todos los posesanos de los barrios. También sumarse. Pero por favor tenemos que despojarnos. No ser egoístas con nuestra Bolivia. Porque es por Bolivia que estamos luchando. No por un partido político ni por el otro. Es por Bolivia. Por mejores días para nuestros hijos. Porque esa casa que tanto nos costó trabajar, queremos dejárselo. Para el día de mañana, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y no lo están mirando así, compañeros. Porque así es la vida. Miren cómo pasa Cuba, Venezuela. ¿Qué más? ¿Sabe qué le digo? Miro todos los días las noticias a las doce. Se me caen las lágrimas de impotencia. Porque uno se siente impotente, viendo que, oh, unos cuantos, le puedo decir desgraciados, quieren alinearse de Bolivia. Y no es justo. Y no es justo. Por favor, los bolivianos, levantémonos. Ya es hora que defendamos. Que sean un Eduardo Aparroa, como dice el Comité Cívico. Bueno, creo que es saludable que se produzca este tipo de reuniones de coordinación a la cabeza del Comité Cívico por interés de San José, que lleva adelante estas medidas de paro indefinido y de bloqueo de carreteras. Porque ya son tres semanas, perdón, trece días, dos semanas en las que estamos todos, de alguna manera, comprometidos con esta demanda justa, con movilizaciones sostenidas, pacíficas, para que no se burle una vez más el voto del ciudadano expresado en las urnas el 20 de octubre. Así que era necesario este tipo de reuniones, aguardar hoy con expectativa lo que se plantee desde el nivel departamental con el Comité Santa Cruz y toda la movilización cívica para que también aquí se pueda establecer la sintonía necesaria de trabajo coordinado y se sostenga estas medidas de expresión hasta lograr el objetivo final de anular las elecciones y convocar a nuevas elecciones nacionales. Bueno, acabamos de terminar la asamblea de los posesanos. La asamblea fue bien clara y presiosa. Estamos esperando a las 7 de la noche. Por eso lo hemos hecho a las 3 de la tarde para estar libre y ir a escuchar qué va a suceder, qué va a hacer el discurso y qué va a lanzar el presidente por Santa Cruz a las 7 de la noche. Las medidas que se den a conocer en Santa Cruz se van a tomar en San José, al pie de la letra. Así como este bloqueo, este paro cívico en San José ha sido competente, las medidas van a ser estrictamente tomadas y con toda la responsabilidad como se ha ido tomando este paro cívico desde que empezó. Hoy estamos en el 13º día del paro cívico y estamos todos firmes, todos los posesanos, hemos tenido una asistencia de la institucionalidad posesana masiva y todos están con el mismo sentimiento. Entonces estamos todos firmes y esperando el discurso del presidente de la letra a las 7 de la noche. Pueblos posesanos, los invitamos a los dos puntos de bloqueo. Tenemos uno al lado de Santa Cruz y el otro al lado de San Ignacio. No vamos a discriminar ninguno de los dos puntos, pero quiero convocarnos a la gente de los posesanos, a los que están de cerca, que se vayan a los puntos que sean necesarios, pero lo que queremos es la asistencia de nuestros pueblos, la asistencia de los posesanos, porque al fin y al cabo esta es una lucha de todos. Por favor, yo les pediría que asistamos. Es la decisión que se va a tomar hoy y tenemos que ser parte de la historia porque este país va a tener que volver a nacer y naceremos todos juntos.